Amigos de Tijuana, Baja California, su amigo Negro Navarro les hace una cordial invitación para que nos acompañen el próximo 19 de agosto, gran expo de lucha libre, donde estarán 30 leyendas conviviendo con todos ustedes, también habrá 15 expositores de lucha con todos sus productos, habrá 4 bandas musicales y 2 grandes funciones de lucha libre, los esperamos, la cita es en el Parque Morelos, no nos fallen, allí nos vemos, saludos. Gracias.